La fecha es el año 1880, se supone que entonces surge, oscuramente, clandestinamente, sería la palabra, más justa que el tango. Estar nominado en este tipo de evento, digamos, tan importante para la Argentina, uno se siente una caricia al alma, ¿no es cierto? Y la verdad que, bueno, estar entre los mejores trabajos nacionales del país ya es una satisfacción muy grande. El premio, bueno, está para cualquiera, pero somos los tres mejores del país y, bueno, habrá que esperar nomás al 17 de este mes. Bueno, el trabajo que presenté se llama Tango, un sentimiento. Este documental se desarrolla desde el año 1870 aproximadamente. Es cómo se desarrolló el tango, cómo nació el tango en la Argentina desde esa fecha hasta la actualidad. En el documental vamos a encontrar a distintos personajes del tango, digamos, o voces de archivo de gente muy importante en el tango en la historia. Y además, quiero resaltar el agradecimiento a Carlos León, una persona que se dedicó al tango hace muchos años y él sabe muchísimo de tango. Él ha sido mi asesor temático, así que yo le quiero agradecer a él también, o sea, compartir esta nominación con él también. Tenemos cada 10 años los mejores tangos que se han empezado a escuchar, digamos, a nacer. Gardel, obviamente, ¿no es cierto? Piazzolla, lo que es últimamente, Pugliese, Julio Sosa. Bueno, hay una infinidad de cantantes, ¿no? Tanto mujeres como hombres, ¿no? Que hicieron la historia del tango. Tenemos a un personaje también de archivo Borges que habla sobre el tango, él era un amante del tango. Entonces, él empieza el documental, digamos, hablando sobre el tango. Lamentablemente no va a ser presencial, va a ser todo por streaming. El domingo 17, en horas todavía no nos definen la hora, pero ya nos han dicho que sí o sí el 17. Dicen que algo novedoso para esta entrega de los Martín Fierro y, bueno, y a esperarlo.